Música Esvampen, Estureplan, cuando son las 3 y 47 minutos de una deliciosa tarde de verano. Hoy es lunes 21 de agosto y estamos en un verano espectacular, bien hermoso. Aquí se escucha la música, música, música que viene de la música. Y acá está Svampen, Estureplan. Este es el punto clásico donde la gente se encuentra. Ahora, a cierta hora del día la gente se reúne aquí, unos esperando a otros. Acá se encuentran para conversar, para ir a algún pub, alguna tienda, tomarse una cerveza o un helado, o hacer un negocio, o conversar, o estudiar, o trabajar, o cualquier cosa. Pero aquí se encuentran, en este momento, en este punto feliz, repleto de alegría y de entusiasmo. Uno de los sitios clásicos en Estocolmo. Uno le dice, cuando es la hora de citarse, para encontrarse en alguna parte, dice, nos encontramos en Svampen, en el hongo. Ahí está. Y ahí se espera y se encuentran. Este es la resplandeciente ciudad, esto como lo hacía más linda del mundo. Y póngale la firma, uno por uno. Svampen, Svampen.